¿Qué tema te interesaría que toque de gestión empresarial para pequeñas y microempresas? Porque muchos de los temas que tocamos son teóricos de cuál es el objetivo del emprendedor, de cómo delegar, que la confianza, que el factor humano, cuál es la relación con los clientes, cuál es la relación con los proveedores. Pero quizá vos tenés un negocio, no sé, un vivero y vos decís yo lo que quiero es vender más plantas. No necesito que me digas que el cliente, que el proveedor, yo tengo muy buena relación con mi cliente, muy buena relación con mi proveedor, tengo los costos bajos. Pero el problema es que entra poca gente al negocio. ¿Cómo es que hago para que entre poca gente? O quizá tu problema es, tengo tres viveros y en donde yo no estoy me roban plantas. O quizá sea que la cantidad de plantas que tenés que comprar es demasiada y algunas se te echan a perder. O no podés aguantar financieramente, no tenés el lugar físico para guardarlas. En fin, yo quiero saber cuál es tu problema particular para poder hacer un contenido que conteste tu pregunta específicamente. Así que te pido que me mandes una pregunta. Me la podés dejar abajo directamente en el video que yo leo todos los comentarios. O podés ingresar también al sector de contacto de gestionempresarialrentable.com o mandarme un email directamente a info.gestionempresarialrentable.com y yo, Santiago Botas, te lo voy a contestar personalmente y voy a hacer un contenido que conteste tu problema, tu curiosidad y también esté disponible para el resto de la gente. Bueno, te saludo desde acá. Estoy en Bristol, Inglaterra. Y para más información sobre todo lo referente a gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Nos vemos en otra oportunidad. Soy Santiago Botas.